¡Ale Cantún! 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 ¡Ale Cantú! ¡Gracias! 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 Docentes, estudiantes, el poncho al hombro del targuero, ¡vamos a la plaza! Docentes, estudiantes, el poncho al hombro del targuero, ¡vamos a la plaza! ¡Vamos, vamos a la plaza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Este año, tanto las flores de aquel día, volveré, volveré pronto a tu lado. Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré, estarás siempre a mi lado Extraño tanto las flores de aquel día Volverás, volverás, porque tú me quieres Y si algún día dejarás de quererme No podrás, no podrás, estarás siempre a mi lado 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 Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chiquitarés, con mi chiquita, con mi chiquita, con mi chiquita Mi chiquita y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como sol, ardiente como el sol, muévete con sabor, siente tu corazón, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Toda la gente me está mirando porque soy capora, toda la gente me está mirando porque soy capora, las montas puestas, los cascabeles te harán suspirar, las montas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, Con mi chicoté y mi sombrero puedo enamorar, con mi chicoté y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como sol, ardiente como el sol, samba, muévete con sabor, siente tu corazón, samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Ese caramito como el sol, samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Y se repita un fuerte aplauso para el grupo Allecantún del Colegio Pase del Sol. Estos muchachos se van, se van, se van, para no volver jamás, jamás, palomitas. Acompañemos a estos muchachos con las palmas, a ver cómo está ese ánimo de 15 de esta tarde. Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer otra fiesta, palomitas. Yistically,引 될 xaios que pulmesen al��jal a son. Se van, 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 se van. ¡Ese caramitoồng! ¡Gracias! Los muchachos se van, se van, para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido, a este pueblo tan querido.